La diversidad de la palabra y pensamiento desde la inclusión educativa, unidos en una misma voz, fue el nombre del segundo foro de filosofía realizado por el COBAT 6 de Contla. Las temáticas fueron del interés de los estudiantes, quienes desde el trabajo de investigación plantearon sus ideas. Apenas llevamos en este curso la filosofía, dejan cuestiones como lo que somos realmente. La metodología que utilicé para ello fue, bueno, frases más que nada, muy significativas a lo largo del tiempo, entonces esto fue lo que me generó aún más interés por este tema. Los estudiantes del colegio, así como de instituciones invitadas, presentaron la perspectiva filosófica del amor, la corrupción, el sistema democrático, el egoísmo y machismo. Itzel Silva, docente en la materia, explicó la importancia de este encuentro. Nuestros adolescentes tienen que aprender a pensar, a razonar y a argumentar, con eso es más que suficiente. Nuestro modelo educativo tiene una idea muy clave, que es que el niño desarrolle sus propias competencias, pero además que el niño sepa argumentar, sepa hablar y sepa razonar. El encuentro filosófico se realizó en el auditorio de la Subsecretaría de Gobernación. Diana Rivera, Ahora Noticias. La Subsecretaría de Gobernación.